¡Hey, muy bienvenido, aquí están comentando! Yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone con el segundo vídeo de hoy Decir que ahora mismo estaré en directo si queréis pasaros, seguramente estaré jugando con futbolistas y que va a ser un día de Play 4 y un poquito más de relax Pero bueno, en este caso por aquí tenemos un gameplay jugando con, en mi opinión, tanto a la hora de jugar como estadísticamente Con el peor subfusil de Call of Duty Warzone Sí señores, tenemos la Striker que de hecho me da un poco de rabia o pena porque es algo parecido a la UMP de Modern Warfare 2 O quiere ser algo parecido, pero realmente creo que le falta potencia porque es que parece que tira balas de plástico Entonces, ¿por qué es el peor subfusil? Bueno, si nos ponemos a mirar los demás subfusiles tenemos la EP7 y la EP5 que son top, esos no los movemos de ahí La UG que bueno, también es muy top, lo que pasa que es un poco más complicada de utilizar Pero la UG además tiene la posibilidad de ponerle munición de fusil de asalto que revienta un montón La UCI que justamente tenía yo por aquí en la mano, que suele salir en el suelo y tal La UCI cuando le pones la munición, o sea, de normal la UCI no está mal, pero si le pones la munición buena La de .41AE creo que se llama, es una munición que hace bastante daño, sobre todo distancias medias Así que no va nada mal Y luego por ahí está la P90 también, que bueno, la P90 lo bueno es que dispara bastante rápido y no se mueve mucho Así que también es un subfusil útil Y luego ya tenemos en último lugar, diríamos, los dos peores que son la Bizon y la Striker Y entre los dos he ganado varias partidas con la Bizon y además la Bizon creo que de muy cerca es buena Siempre y cuando pegues en el pecho porque hace bastante daño y tiene muchas balas Pero lo malo de la Bizon es que se mueve un poquito raro y que no tiene demasiados buenos accesorios Entonces no la puedes mejorar tampoco mucho Pero luego tenemos por aquí la Striker, que bueno, me salió una partida muy buena Fueron 18 kills al final, con lo cual no es una partida mala ni mucho menos Pero noto que es un arma que si llevase cualquier otra cosa hubiese hecho todo mucho mejor Es como que tarda mucho en matar a la gente Dispara lenta, el daño no es acorde con lo lenta que es La precisión tampoco es que sea del todo adecuada De hecho, por si queréis saber la clase que llevo exactamente en cuanto a la Striker Aunque no quería tratar este vídeo como un vídeo de las mejores clases y combos El cañón más largo de todos Luego llevo la mirilla por 3 porque es un subfusil que a distancias medias es más una R casi que un subfusil por como dispara Luego también tengo el monolítico por supuesto De empuñadura llevo la de mercenario porque mete unos botes muy raros Y la de mercenario ayuda mucho junto con el cañón Y por último pues llevaba 45 balas Ya que este subfusil tiene también una cosa especial Y es que tiene un cargador que lo he probado pero no me ha gustado mucho Que es de 12 balas, pero un cargador de 12 balas que hace muchísimo daño Es de 0,45 puntos huecas o algo así creo que se llama Y le aumenta mucho el daño Lo que pasa que es de ráfagas de 2 Cosa que a veces es incómodo Se puede poner tiro a tiro pero tampoco va demasiado bien por las pruebas que he hecho Y lo malo es que solo tiene 12 balas Con lo cual creo que mata de 6 tiros a una persona de cerca Pero el problema es que estás jugando tríos o quads Con lo cual se queda muy corto No vas a dar todas las balas siempre porque el tío se está moviendo Si tienes puntería lo puedes llegar a reventar Pero no es una munición demasiado cómoda Entonces puede para otro día lo tratemos en plan como munición especial aparte En multijugador es una munición que va muy bien Pero en general la striker como tal base Tanto en multijugador como en warzone Para mi es el presupusil de todos sin ninguna duda Y yo sinceramente creo que la siguiente temporada lo van a mejorar Tienen que meter alguna mejora de daño o de retroceso No sé exactamente el que Para que sea un poquito mejor Pero veremos que hacen Igualmente quiero hablar un poquito de mi opinión de esta temporada Y de lo que espero la temporada nueva en un vídeo aparte Y quiero hablar de mejoras o cambios de armas que deberían hacer Pero bueno eso es todo chavales Voy a dejar con la partida live jugando con Daikiri Con Sinapi, con Pika Así que nada gente Espero que os mole Estoy pucheando eh Igual eran el mismo equipo Vente, vente, vente Estoy safe, estoy safe Ahí lo monte ¿no? Ah vale Lo he roto Buenísima Pika y Movic Voy eh ¿De aquí Renetti? Vale, vangar ¿no? Ahí Me ha tocado un poquito Me ha tirado la piña, me da igual No, amigo Me da entras Buenas Otro más, pista, pista Sí, 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 da la vuelta uno Son dos Me ha tocado uno Muertos Otro más ¿No? ¿Más? No, no Ya está, compramos más flacas si queréis ahora Aquí en matadero Tenemos tiene aquí, tenemos tiene aquí Aquí al lado Tiene tantos enfrentamientos y no mate a ninguno a un tío Igual, pero distraes Igual, está bien Haces daño Haces daño Yo por ejemplo al principio he hecho mucho daño para Sinasi Llevo seis kills y cuatro de ellas han sido una bala ¿Lo compro más? Tomar Compro aquí todo el... ¿Cuántas quieres? ¿Más? Llevo cinco Llevo cinco Pues pilla tú de ahí, Kiri, son dos Llevo una también Hala, vamos más o menos así Toma, pica, te doy otra El bunti mata-mata este Sí, es la striker la que llevo yo No vengáis, no vengáis No hace falta que vengáis Vamos, chicos Vamos Radioactivo man Aquí viene una placa, he visto una placa ahí Eso que vuela que es Ah, vale, el viento, ¿no? Sin más, que el sonido del viento con los cables Eso que vuela que es, ¿eh? ¡Uy, han vuelto, han vuelto! Han vuelto En forma de chapa Y volvieron Los veo Uno cruzando por derecha Vas a ir por ahí Le he dado una ¿Puedo morir, por favor? Otra striker, ¿eh? Es disparar balas de plástico Está un tiro Lo matáis de un tiro Está cruzando el este El muro derecha Dispara balas de plástico A la striker, tío Es increíble Pero esperad a que lleguemos nosotros, ¿no? Que me he hito locos Tres tuneados, tres tuneados Terribados Otro adentro Tío, ¿quieres morir? En la otra casa hay uno, ¿no? No rematen, no rematen Salte, sin asial ¿Por qué? No tengo balas Salte, no entiendes, cabrón No sé, tío Tire sin ver Hostia, otro equipo O es el último Son dos equipos, son dos equipos, creo, ¿eh? Ah, sí Está en el camión ¿La habéis tuneado? Es otro equipo, tío Es otro equipo Qué pena Vale, aguantadme ahí Que necesito mis cosas ahora Yo he cogido Vale, dale, Shoki Ya se me la llevo No las quieres tú, Shoki Ya no puedes hablar el cazador Me han robado dos Dile, dile Me han robado Buena, meca, buena Espera Vale, pues voy a... ¡He ganado todos los gulars! Esto está... Oh, yo es un cien Madre mía Pido, saco, jugo a V Pido otro Yo tengo un... Un video de reanimación Al Torres, ¿no? Dame pasta, tío Hola, buenas tardes Toma pasta Un poquito más Trae ni cosa No tiene una placa, tío Toma, tiros ahí ¡Joder! Un poquito más, un poquito más ¡Joder! ¡Granme! Eh, ¿dónde está mi dinero y mis placas, hijos de puta? ¡Ay, qué dinero y qué placas! Me pongo en marcha A ver, bajaos ordenadamente Bajen del vehículo ordenadamente Voy a ir bajando ya, si queréis, por aquí, por el muro Pero no bajéis en medio del... Madre mía Cuidado, eh Bajos en el muro con cobertura Arriba del todo y medio Cuidado Es raqueadísimo Uno tocado Arriba roto Arriba roto La zona segura se ha trasladado Ha batido Me falta una arriba Arriba del todo Arriba del todo Ha batido Muertos, muertos Vamos, vamos, vamos Buenísima, vamos ¿Dónde? Yo Le he batido Le he batido ¡Pum! ¿Pero qué dirle? Lo ha matado Míralo como baja el helicóptero Le estaban disparando a otros, eh El helicóptero, el helicóptero como aterriza En el camión, en el camión Cuidado con el helicóptero grande ese Tenéis C4, no, yo tengo uno Derriba uno en el camión Oh, qué buena ¿Ya se ha inhabilitado? Oh, me lo da a Milakir porque le he dado una bala con la striker No, no, buenísima Sorry Sorry Eh, voy a esperar Tres bajas más que me roban, tío Es que Eso luego va, sí Ahí arriba ¿Cómo no ha atravesado eso? Uno craqueado Marco Uno roto No hay ni una, Julio Otro craqueado Ha batido Tiro aéreo Vale, buena Les han tirado a ellos a un aéreo Les han tirado el ataque a ellos Desde izquierda, desde, desde Desde izquierda, sí, ¿no? Porque viene de izquierda el aéreo Siempre viene de frente donde tú lo tiras ¿Sí? Sí Se están peleando desde derecha Mira, se van hacia derecha, se van hacia derecha ¿Los veis? Roto uno, en el fondo No sé qué marca, está roto Estuvo marcándose a mierda, tío Ha batido Rematado Aquí hay enemigo Aquí hay un enemigo Ay, se ha deslizado justo Madre mía, que de puntos, ¿no? Otra ahí A ver, estamos dando mucho ruido Vamos a recolocarnos bien Sí, aquí estamos un poquito mal Vamos a pegarnos en la casa esta Oye, ¿habrá gente campeando arriba? Porque nos subimos ahí No, no tengo No hay tienda aquí tampoco, tío Porque no hay ninguna tienda en esta zona Arriba no hay gente No parece que ya no asoma en ningún momento, ¿no? No, porque justo le ha caído Ha caído de gulaza aquí arriba No sé si os lo habéis cargado No, no, no Ahí en morado arriba tiene que ver un tío mismo Pues vamos a por él, ¿no? Entramos dos y dos Entramos dos y dos Por si acaso Voy con Shoki Aquí conmigo ¿Dónde? A lo mejor te entra otro, ¿eh? He matado uno Ahí ¿Ha batido? Antiraéreo Lo remato, ¿eh? Antiraéreo, meteos dentro No la veo derecha Pero bueno, no voy a robar mucho Mira, veo uno en azul Marca de azul Ah, vale Ese está tumbado Ese está tumbado Ahí uno más al fondo, ¿lo veis? Rota uno Uno fuera Ahí uno por ahí también ¿Por qué? Dos o dos fuera ¿Lo había batido? Habatido dos yo Voy a bajar, ¿eh? Habatido dos Aquí tengo uno Yo he marcado Abatido Abatido Queda uno, tío Está ahí, a un tiro Está un tiro En el monte Mío, mío, mío Muerto Buenísima, chavales Vale, había un equipo No sé No sé Había un Ey, tenemos la tienda ahí Están haciendo una bandera ahí, ¿no? De todo, ¿eh? De todo Mucho dinero Tampoco mucho, pero bueno Ahí hay gente Vamos a la tienda Que nos pique de camino Tú, hace más hitmar que la striker Que en mi vida Ese tío, un agro Que estaba más muerto El último que ha matado ¿Pero quieres entrar, tío? Vale, yo ahí falla mucho Yo, es que esto va Dispara muy raro, tío No hace daño Ahí fallan muchas malitas Le falta damage Te pillo placa, sin así Me compro Madre mía Autorres UAV Tenemos dinero para tirar triple UAV, eh Ah, vamos a hacer, vamos a hacer Yo me voy a pillar un aéreo He pegado un UAV Me pillo un aéreo Vale, vamos a marcar más o menos Vale, tenemos gente cerca realmente No, estamos bien Estamos bien colocados Tenemos gente aquí Están todos fuera de zona, eh Sí, cerramos el de la izquierda Que está solito Bueno, a ver, no os fiéis Porque no salen todos El de izquierda está entrando Vamos aquí Vamos aquí, vamos a la izquierda El de la izquierda está muy cerca Pueden ser varios, eh Salen varios, sí Son cuatro Si tumbáis uno ya sabéis Pero es que igualmente es un bug Sí que salen algunos de fantasma Tengo uno aquí a mi derecha ¿Rotamos derecha mejor? ¿Rotamos derecha? Uno en la casa, sí Vamos a rotar derecha Sí, sí, pero vamos a rotar derecha Mejor, ¿no? Nos metemos en las casas De momento Ya, pero igual tiene fantasma El resto del equipo La otra ventana no asoma Lo voy a disparar por la otra ventana, ¿vale? Se la rompo No me gusta nada Rotar por aquí Tengo gas y C4 Mira, está aquí Sí, se le sale Se le sale Coloco una carga Si eres tú Meto gas Está gaseado, está gaseado Su build está gaseado No puede moverse Me he tocado O sea, ¿no está? Para que me he puro gas Muerto Está batido Vaya Guido detrás Vale, faltan esos cuatro Que no parecían malos Podemos ganar un poquito aquí En la montañita A ver si les veo Yo me abriría aquí a la izquierda Y limpiaría esto de aquí de antes Igual derecha Igual derecha full, ¿eh? Igual derecha full Derecha full Derecha full tenemos el montecito Sí, mejor altura Vamos derecha, vamos derecha Mira, están pegando aquí, de hecho, ¿no? Desde el frente, desde aquí Me dirijo hacia allí Cuidado derecha, atrás Ahí, ahí Yo pensaba que decías aquí donde la ropa En naranja, en naranja Yo había marcado uno Ahí Yo por eso limpiaría aquí atrás antes, ¿eh? Tiro aéreo Eso es bajo de ello, creo Oh, estamos dentro He batido uno De esos Eh, arriba, arriba, arriba Tenéis autorres, ¿no? Tenéis autorres He batido uno de ellos aquí abajo Que está escondido Me he batido a dos Me está flanqueando Otro más De las maderas, creo Han pillado el high, ¿no? Espérate, han pillado el high Reculad a la casa Metése en la casa Fuera, fuera, fuera Vale, vale Aquí en los tocones tengo uno Estáis perdiendo Pero está lejos, ¿eh? Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí No lo veo Marcado Vale, me falta uno en los tocones Y arriba gente Aquí lo tengo Otro más Otro más, otro más Aquí ayuda Ya, ya, ya Pero os lo estoy diciendo Estoy yendo, estoy yendo Me están broseando Llego, llego Me he roto Ha batido Me tocas arriba Buenísima Muy buena, chavales Vámonos Ves, si nada Sabía que quedarse una más Ves, si nada Si que está partidaza Mira, además hemos matado Hemos matado un montón, ¿eh? Realmente 45 en total Creo que cuento, ¿no? El final Porque toda la partida Con cero kills, tío ¡Grande!